Hoy en como se hace vamos a realizar una salsa maonesa y una salsa rosa Estas salsas son salsas tradicionales y vamos a hacerla de forma más sencilla Necesitamos aceite, sal, un huevo y un poquito de vinagre Y usaremos la batidora Vamos a proceder a la receta Lo primero es utilizar el siguiente orden Cogemos el vaso de la batidora y echamos un huevo Siempre en este orden y de esta forma y así no se nos cortará La salsa maonesa Añadimos el aceite Una pizca de sal Y un chorrencito de vinagre Y vuelvo a decirlo, es importante en este orden Importante, ponemos la batidora a potencia media La metemos en el vaso de la batidora y no la movemos para nada Y empezamos a batir hasta que la mezcla se emulsione Y veamos que se ha cogido Sin moverla para nada, quieta Así no se nos cortará la salsa maonesa y nos saldrá riquísima Cuando ya vemos que ha emocionado un poco Entonces empezamos a elevarla, levantarla y subirla En la misma posición Y la salsa irá cogiendo consistencia Como vemos en el vídeo Y esta salsa es una salsa que podemos acompañar Con pescados, con carnes, con ensaladas Y nos da muchísimo juego Y la verdad no hay nada como prepararla en casa Como vemos la salsa se está cogiendo No se ha cortado Y una vez tengamos la salsa maonesa hecha con la consistencia Vamos a hacer la salsa rosa La salsa maonesa es la base para la salsa rosa Pero primero tenemos que hacer una buena salsa maonesa Como veis, veis que consistente está Está deliciosa ¿Veis? Está perfecta Vamos a hacer la salsa rosa En esta salsa rosa los siguientes ingredientes que necesitamos es Una cucharadita de whisky Y movemos Le echamos el whisky y movemos El zumo de media naranja Lo incorporamos a la maonesa Y seguimos moviendo Y ahora dos cucharadas de tomate frito casero Ponemos dos cucharadas Y volvemos a mover Y ya tenemos Nuestra deliciosa salsa rosa Para acompañar a numerosas ensaladas y mariscos Una forma muy sencilla de hacerla Y muy rápida Como veis Ahí está la salsa Y también tenéis los ingredientes Espero que os haya gustado este tutorial Y que os suscribáis al canal Como se hace ¡Gracias! Gracias por ver el video.